Música 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 Esta canción Esta canción va para mí Es algo que le comprese A ver, ya voy a dedicar a lo que le hablaba Y ya te sufriré, y ya no siento nada, la cantona no he contestado tus llamadas. Y ya te sufriré, y eso te da mal bien, la cantona no cualquier monje, no continúa, se desea, no te deseo, y te creíste en la joven la coca, no la deseo, y yo te quiero, y yo te loco, la cantona no es debo, y yo me cierto, y hoy no sé hasta ahí, y tu bebidas, 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 Y ya te superé, y fue uno dos por tres Me pusiste los buenos, no me acuerdo tan de su alrededor Y ya te superé, y no quiero saber ¿Qué pasa a mi perdida? ¿Siempre lloras y no me hará placer? Y ya te superé, y cada quien soy yo Y siempre mis sonrisas, porque ya te superé Y ya tanto pedo, voy a contestar con mi chichabada